Salmo 19 Himno a la creación, himno a la ley, es decir, a la Sagrada Escritura. Este himno contiene dos obras maestras, el sol como creación máxima de Dios y la ley, la Torá, como la creación perfecta que da al hombre para que le conozca. En el mundo rabino hay dos libros, el universo, el cosmos y la Escritura. Los dos libros son para que el hombre pueda contemplar y entender los proyectos y designios de Dios sobre él. Este himno lo vamos a dividir en tres partes. La primera parte, la voz de Dios en la creación. La segunda parte, la voz de Dios en la Torá o en la ley o en la Sagrada Escritura. Y la tercera parte, la voz de Dios en el hombre. Primera parte, la voz de Dios en la creación. Versículo 1 Del maestro de coro, Salmo de David Cada criatura tiene en lo más profundo un canto para Dios. El sapo tiene un canto para Dios. La rana tiene un canto para Dios. El hombre, tú y yo, deberíamos tener un canto de alabanza para nuestro Dios. Aparecen entonces acá ahora las obras augustas del Creador. Versículo 2 Los cielos cuentan la gloria de Dios. La obra de sus manos anuncia el firmamento. Es decir, aparecen los cielos, aparecen los firmamentos, aparece más adelante el sol. ¿Qué significa eso? Que como el firmamento y el sol obedecen, tienen un orden, por eso le llaman el cosmos. Y entre todo hay una alabanza cósmica, porque todo gira, todo gira como si fuera una alabanza. Pues el ser humano está llamado a esas dos ideas concretas que la creación nos enseña. A ordenar nuestra vida, y eso se hace por medio de la obediencia a Dios y alabar a Dios. Por medio de la belleza y la majestuosidad de su creación. Versículo 3 El día al día le comunica el mensaje, y la noche a la noche transmite la noticia. Va a aparecer la figura y el nombre de Dios de dos maneras. El primero, Él, el que escuchábamos en el versículo 2. Dios aparece solamente nombrado de dos maneras. Él, el Dios poderoso, el Dios trascendente. Pero luego vamos a escuchar el nombre de Yahvé. Recordemos que cuando aparece en los salmos el nombre de Yahvé es el Dios de la alianza, el Dios cercano. El Dios que camina con el hombre. El día a día le comunica el mensaje, la noche a la noche le transmite la noticia. Es decir, la noche y el día hacen una música teológica. En el mundo pitagórico, cuando se habla de música celestial, es el diálogo que tiene el firmamento con los cielos. Cuando uno ve una obra de Picasso o de Rembrandt, inmediatamente reconoce a su creador. Cuando cada uno de nosotros observa el firmamento, deberíamos de reconocer quién es el autor de dicha obra, Dios. Versículo 4. No es un mensaje, no hay palabras, ni su voz se puede oír. A través de la creación, Dios realiza una manifestación para el hombre. Y esa manifestación la hace de manera silenciosa. El hecho de que esté silencioso no quiere decir que no exista. Es esa presencia preciosa que deja que el hombre sea hombre. Eso sí, reconociendo la belleza del creador. Aunque el silencio de los cielos es más fuerte que una trompeta. Es una voz para nuestros ojos, no para nuestros oídos. Versículo 5. Más por toda la tierra se adivinan los rasgos y sus giros hasta el confín del mundo. En el mar levantó para el sol una tienda. Y él, como un esposo que sale de su tálamo, se recrea, cual atleta corriendo su carrera. Aparece aquí la segunda escena. El sol. El príncipe de todo lo creado. Y por eso el sol como irradia, el sol como obedece. Cada uno de nosotros está precisamente llamados a imitar. Ese sol es una prefiguración del verdadero sol de justicia que es Cristo Jesús. Que obedece al Padre y que ilumina el orbe entero de manera especial con la resurrección. Dios ilumina el universo con el fulgor del cielo. Y al hombre lo ilumina con su palabra. La palabra es una imagen solar. Porque igual que el sol ilumina el mundo entero, la palabra ilumina nuestra alma. Igual que como el sol calienta, la palabra también calienta al ser humano. Versículo 7. A un extremo del cielo es su salida y su órbita llega al otro extremo, sin que haya nada que a su ardor escape. Dios hace salir el sol cada día. Y la figura que tiene acá el sol es un sol que calienta, pero no es un sol que ilumina. Por eso lo que ilumina la vida del ser humano es la palabra de Dios. Versículo 8. Por tanto, segundo capítulo o segunda enseñanza de este salmo. La voz de Dios en la Torá o la voz de Dios en la Sagrada Escritura. La ley de Yahvé es perfecta, consolación del alma, el dictamen de Yahvé, veraz, sabiduría del sencillo. Versículo 9. Los preceptos de Yahvé son rectos, gozo del corazón, claro el mandamiento de Yahvé, luz de los ojos. Aparece por tanto aquí seis atributos de la ley, de la palabra de Dios. Seis atributos con sus frutos. Es decir, que la ley es razonable, que la ley es lúcida, que la ley produce alegría en el corazón del hombre. Veamos ahora esos seis atributos de manera especial. La ley es perfecta y es perfecta porque convierte el alma del hombre. La ley es fiel y es fiel porque hace sabio al hombre. La ley alegra el corazón del hombre. La ley es pura, es decir, alumbra los ojos del hombre. La ley produce un temor limpio en el hombre, el cual lo hace permanecer para siempre en él. La ley es verdadera y produce justicia en el hombre. En conclusión, la ley es perfecta. Es decir, la Sagrada Escritura le da vida al ser humano, vida al hombre. Y por eso cada uno de nosotros está llamado a dejarse iluminar por los rayos de este nuevo sol, el sol de la palabra de Dios. Versículo 10. El temor de Yahvé es puro, por siempre estable. Verdad, los juicios de Yahvé, justos todos ellos. Hay seis sonidos en el día de un judío, entonados por la trompeta, invitándolos para la alabanza y para el culto. Precisamente en medio de este salmo se van dando esos seis sonidos de trompeta, que son el amor de Dios, el temor de Dios, el creer en un solo Dios, el tener fe, el renunciar a los ídolos y el de no apartarse jamás a la Torá. Son los seis sonidos de las trompetas espirituales que todo judío tiene por antonomasia en su corazón. Versículo 11. Apetecibles más que el oro, más que el oro más fino, sus palabras más dulces que la miel, más que el jugo de panales. Aparecen unas imágenes preciosas para hacer alusión a la escritura, a la Biblia, a la ley. Y son la imagen del oro, porque la palabra es rica, es valiosa. No solamente eso, aparece la imagen de la miel, porque produce alegría, es un manjar, estudiar, conocer, actualizar y vivir la palabra en cada uno de nuestros acontecimientos. Última enseñanza. La voz de Dios en el corazón del hombre. Versículo 12. Aparece David reconociéndose como la Virgen María, esclava del Señor, es decir, siervo del Señor. Qué bueno que cada uno de nosotros reconozca el señorío de Jesús en nuestras vidas, el reinado de él, el verdadero sol de justicia, y nos podamos encontrar todos sirviéndole a Dios, y sirviéndole a Dios le servimos a los demás. Versículo 13. Pero, ¿quién se da cuenta de sus hierros, de las faltas ocultas? Límpiame. Versículo 14. Guárdame también a tu siervo del orgullo. No tengas dominio sobre mí. Entonces seré irreprochable, de delito grave exento. Es decir, aparecen acá, por tanto, tres cosas que humillan al salmista. Es decir, tres cosas que pide David para que Dios le aleje. Precisamente las transgresiones, las inadvertencias, que le aleje de la falta de conocimiento y la falta de consentimiento. Aparecen los pecados ocultos. David le dice que lo aleje de engañarse a sí mismo. Y por último le pide que le aleje de la arrogancia, de el creerse que no necesita a nadie ni de nada. Es decir, el orgullo, que le aparte del orgullo. Termina el salmista con el último versículo. La misericordia de Dios llega sobre mí, si Dios es mi Señor. Si no, Dios llegará con justicia. Te lo repito, la misericordia de Dios llega sobre mí y sobre ti cuando nosotros nos acogemos al Señorío de Jesús, al Señorío de Dios. Pero si no, pues Él vendrá de todas maneras con poder y justicia sobre nosotros. Y su justicia será implacable. Hoy nosotros estamos buscando cada uno acercarnos más a Dios. Y eso esperamos en lo más profundo de nuestra alma. Y esa manera de acercarnos es dejar que su amor empape nuestro corazón, dejar que su palabra penetre en cada uno de nuestros actos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias por ver el video.